Bienvenidos a Reporte a Unidad de este miércoles 17 de junio de 2015. Estos son los titulares. Ni bachaqueo ni colas resuelven. Capriles, no pierdan el tiempo conmigo. Leopoldo López en fase crítica. ¿Qué tal queridos amigos? Yo soy su servidora Lila Moreno, presentando para ustedes Reporte a Unidad. Que pueden seguir a través de nuestra página web y también de las diferentes redes sociales. En la actualidad, gran parte de la población se debate entre comprar al bachaqueo o soportar las largas colas para adquirir los productos de primera necesidad. Lamentablemente, ninguno de estos escenarios satisface a los consumidores. La señora Aidee es apenas uno de los ejemplos de las personas que semanalmente se resignan a hacer cola con la esperanza de encontrar algunos de los productos que están escasos. Cada vez que me toca tengo que venir. Y cuando vengo no hay nada. Y cuando me calo esta cola, como tú ves, cuando llego allá no hay nada. Entonces, y la tercera edad, mira cómo estamos aquí. Esto no es justo. Las distorsiones generadas por los controles en la economía hacen crecer ferozmente a la industria del bachaqueo. Antes, comercio informal, que hasta su día de parada tiene, al menos en la zona de Petare. Son muchos quienes acuden a estos puestos mejor abastecidos que a un supermercado. Y aunque este es el testimonio de la gente, el ministro Carlos Osorio insiste en que la situación de desabastecimiento se ha ido resolviendo. ¿Usted le compra a los bachaqueos? Bueno, mira, yo hay veces digo que los colombianos hacen falta por la siguiente razón, ¿verdad? Uno, por ejemplo, el número de cédula mía es para comprar en el plan Suárez los lunes. Cuando voy no hay un producto. Entonces yo llego de noche, necesito una harina, pan y están los colombianos. Bueno, más vale con mi aguacate. Así se va el día a día del venezolano de a pie, que debe buscar cómo alimentarse. Y cada vez se hace más difícil el panorama para los empresarios en el país. Según el informe presentado por Conindustria, el sector privado se sigue reduciendo ante la sordera gubernamental. Pero estamos absolutamente comprometidos a que en la medida en que nos asisten a conversar, para allá iremos a conversar. Juan Pablo Olalquiaga asumió el mando en medio de un clima de incertidumbre y una industria disminuida, con 5.000 empresas menos en comparación con el año 1997. Hacen falta tres cosas, materia prima, maquinaria y mano de obra. La materia prima no la estamos teniendo, no se ha podido importar nuevamente las cosas que se importan y con mucha dificultad estamos teniendo las materias primas nacionales. Entonces difícilmente una compañía puede funcionar en la medida en que no va teniendo materia prima. Maquinaria, estamos teniendo unas maquinarias bien limitadas para poder seguir operando por cuanto todo lo que son los repuestos y los consumibles que las máquinas van teniendo, pues tampoco se van teniendo. Precisó que los industriales tienen toda la disposición para comenzar a producir. Sin embargo, es vital que haya claridad en la política cambiaria. Para el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, el gobierno, en lugar de perseguirlo con demandas, debería ocuparse de los problemas reales, violencia y desabastecimiento. Tanta de aquella que se prende cuando se le acerca un fósforo y no pueden ver un funcionario de estos, del gobierno norteamericano, pues se le va a los pantalones. Indicó que el único sancionado es el gobierno y precisamente por Estados Unidos. Por eso buscan arremeter contra él. Ninguno de ellos tiene la fuerza ni el liderazgo para ganarnos en nada. Y pretenden utilizar el poder para tratar de, bueno, como siempre, sobre la base de, bueno, de tratar de atropellar, tratar de, bueno, de sacar a la gente del camino. No podrán. El que no la debe, no la teme. Para Capriles, quienes dirigen el país, desatienden problemas reales y no son constantes con ninguna de las medidas que aplican. Por eso ahora pretenden resolver el desabastecimiento con Cactahuellas. Como mentira es que digan que ahora la gente no va, que ya la cédula la van a quitar para comprar los productos. Sí, le van a quitar el número a la cédula, pero para ponerle una Cactahuella. ¿Quién vendió esas máquinas? ¿Quién está detrás del negocio de las Cactahuellas en nuestro país? Esas son las realidades. El debate que ellos no quieren que se haga ni por las redes sociales. El debate se la tendrán que calar. El gobernador de Miranda reiteró que aún los venezolanos esperan el anuncio de la cifra de inflación de este año y no dejó pasar el tema de que la Liga Profesional de Béisbol conociera la fecha de las elecciones parlamentarias antes que el pueblo. Una nueva marcha llegó hasta la sede de la OEA en Caracas para denunciar la violación de derechos humanos con inhabilitaciones políticas arbitrarias por parte del gobierno nacional. Desde Chacaíto hasta las Mercedes se movilizaron. La dirigencia nacional de Un Nuevo Tiempo, en compañía de los miembros de Voluntad Popular en huelga de hambre, le tomaron la palabra a la Secretaría General de la OEA y le exhortan a venir a Venezuela en una misión de observación internacional para constatar la crisis que enfrenta el país. Este es el petitorio. Deliberación de presos políticos, regreso de los exiliados, supresión de la cantidad de medidas judiciales, fecha electoral y una observación integral. El documento fue recibido por el representante de la OEA en Venezuela, Miguel Ángel Trinidad, y esta fue la respuesta. El compromiso de procesar la denuncia, el compromiso de hacerle llegar al secretario general Almagro, el nuevo secretario general de la OEA, toda nuestra denuncia, y compartir con el sistema interamericano lo que está ocurriendo en este momento, en esta coyuntura con el tema de las inhabilitaciones, presos políticos, etcétera, y derechos humanos. Se confirmó que este jueves llega al país una delegación del Parlamento de Brasil en visita humanitaria. Estos senadores en representación de la Federación Brasileira van a venir a ver en carne propia, con sus propios ojos, la represión que ha pedido el pueblo venezolano. Estamos seguros que esto marcará un antes y un después en la vinculación de Brasil con la lucha democrática venezolana. Tras cumplir 24 días en huelga de hambre, el dirigente político Leopoldo López entró en fase de riesgo. La defensa del dirigente de Voluntad Popular exigió al gobierno nacional que se cumplan los protocolos internacionales que le confieren el derecho a ser atendido por un equipo médico de su confianza. El organismo, que es la tercera fase, comienza a consumir las proteínas. Pero allí sí hay problemas porque si bien las proteínas le van a provocar azúcares, su metabolismo final va a producir sustancias que son tóxicas para el propio organismo. Yo me tomé la libertad de traer el convenio de Malta porque allí está muy claro para los médicos que quieran acercarse a Leopoldo a atenderlo. O sea, Leopoldo tiene el derecho a negarse, a que lo manipule y a que lo toque un médico que no sea de su absoluta confianza. Si el gobierno cree que van a doblegar a Leopoldo López por no pasarle un tapabocas o que van a doblegar a Leopoldo López porque nos obligan a darle en la mañana junto con el periódico, no entra a la prensa si no entra con una arepa. Leopoldo López no es un hombre que el olor de una arepa lo va a tumbar. Ahora resulta que el directorio del CNE necesita de gente que piense por él. Y nuevamente, Jacqueline Farías, hasta hace poco flamante ministra de Comunicaciones e Información y ahora candidata a diputada por el PSUV, está lista para echarles una ayudadita. Yo hablo como pensando por el CNE digo, bueno, ellos están terminando, acaban de terminar las primarias de la derecha. El 28 terminan las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y luego empiezan a preparar el cronograma y nos dirán la fecha de las parlamentarias. O sea, lo tienen que decir. ¿A cuenta de qué? ¿El CNE tiene que esperar las primarias del PSUV para fijar la fecha de las parlamentarias? Y bien, queridos amigos, hasta aquí nuestra emisión de este miércoles. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a nuestro reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!